Esta historia sucede en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 30. Willy, El Procura y Trinidad Moses huyen de los condetestables con el destino hacia la costa, donde van en busca de oro, pero su coche se estropea en el arcén del desierto. Al no poder seguir adelante, pero tampoco regresar, deciden fundar una ciudad, Maharami, que significa ciudad de red, y deciden sacarle el dinero a todos los que vienen desde la costa con bares y burbeles. Bueno, debía primar la armonía y la calma. La ciudad creció rápidamente en las semanas que le siguieron, y los primeros tiburones comenzaron a encallar en ella. Ah, algo era muy importante. En esa ciudad todo estaba permitido, pero había algo que se castigaba con la pena de muerte. Estaba prohibido no tener dinero. ¿Qué más les cuento yo? Mejor, les voy a cantar esta canción que se llama El Alabama Zone, que viene ahí adentro de esa historia. Hombre, yo voy a escuchar cosas chiquitos, como con este video, ¿verdad? Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban, se las voy a cantar así. Chiquito, chiquito, y más, los dos la cantaban.